Ella lo rebota, bota, bota, bota. Ve, la amiga sin borote a ver el niño y un fumamota, prendo y luego ruta a salva, es una loca aunque pregunten. Que lo truco gustaba, ella lo rebota, bota, bota, bota y acá lo alota con la miga sin borote a ver el niño. Y fumamota, prendo y luego ruta a salvías, es una loca pero el test, que no bromo gustaba. ¡Ha dio res cliff! Mué thing They began trying beat Tra, tra, tra. Dale, maquillago. Tra, 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 tra. Mueve el día, boy. Tra, 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 tra. Dale, maquillago. Dale, maquillago. Tra, 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 tra. Y ahora empiezo como el tra, tra. Pero vida como luz. La verdad es foca el pelo de las luces. Como calle quiero que ese es que uno tumbe. Que en ese momento la vuelve. Como siempre es un bebé. No le hablen de joda que está puesta pa' beber. Una chapeadora, baby, puesta pa' romper. Dale duro.